¡Arranca el encuentro! ¡Muy atento el árbitro! ¡Falta tiro libre! Mantiene la posesión Firme la defensa otra vez Buena chance para la contra Chance clara de gol Apenas un poco arriba la pelota Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Robó la pelota Mantiene la posesión A Isaac lateral La va sacando Lo marca con falta La cortó justito La recupera Le están facilitando las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse mal Los laterales tienen que desprenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Han perdido el esférico Manda la pelota al vacío Eso me pareció falta Sí señor Infracción Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Intenta Gran atajada del arquero Gran atajada del arquero Pero ojo que no pasó el peligro Estiro de esquina Quiere sorprender con el córner corto Quedó mano a mano señores Tiene el gol Cerca Muy cerca Está claro que no fue la mejor decisión Sus compañeros Se lo quieren tomar Sí la pasa al arquero Tiro libre Dice el árbitro Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Encontraron muchísimos espacios En la defensa rival Y jugaron muy bien en ataque Pero les está Segundo 45 en marcha señores Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Se hace con el balón Ahí va el disparo Un disparo demasiado elevado Te digo que si ajustaba un poco la dirección de ese remate Ahora estaría gritando el gol No pueden darles tanta libertad En la defensa rival No pueden darles sólo En la defensa rival No pueden darles Se viene por el lateral A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Mantiene la posesión Peligro, tensión Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Sorprende a todos poniéndose en ventaja Tuvo demasiada libertad para patear Y eso fue exclusiva responsabilidad de los defensores Se equivocaron feo Y no los perdonaron Señores Entramos en el último cuarto de hora Así está quedándose con ese balón Posición adelantada Bien por el asistente Estuvo muy atento Estaba adelantado Pero es un llamado de atención para el equipo rival Si no están concentrados Un pelotazo como el de recién Los puede dejar muy mal parados Atención, este avance puede traer peligro Atención, este avance puede traer peligro Lindo centro al área Atención Se fue muy arriba del arco Nadie puede creer lo que acaba de pasar Desde ahí, desde ese lugar Es más fácil hacerlo que errarlo Gana el balón No se deja engañar Así no, perdió la pelota Quedó mano a mano señores Tiene el gol Pitazo final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final, final que la encuentra El resultado Refleja la estupenda actuación de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!